La eternidad comienza hoy si construyes con Cristo un carácter a su imagen y semejanza. Y no lo dudes, ahora es el momento de encontrarse con Él. Es tiempo de conectarse con el cielo y palpitar la eternidad. Bienvenido al Devocional para Jóvenes, escrito por Víctor Armenteros. Un mapa con mucha gente. Génesis 15.18 dice Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Hay una pequeña moneda en Israel que suscitó muchas polémicas. La moneda de 10 agorot. Es una copia de otra muy antigua de la época de Antígono Matatías. ¿Cuál era el problema de esa monedita? Pues simplemente que en ella aparece el mapa al que hacía referencia el texto de Génesis 15.18. Por el sur el mapa limita con Egipto y por el norte con Irak. Para algunos, dicho mapa era interpretado como un mensaje expansionista del Estado de Israel. Y como suele suceder con asuntos de fronteras, el debate estuvo servido. Pero, ¿la promesa hecha en Noé habla del Estado de Israel? No. La promesa habla de la descendencia de Abraham. Y Abraham es el padre de muchos pueblos. Isaac era el hijo de la promesa. De él surgirían los descendientes de Jacob, que se convertirían en hebreos. Y posteriormente en judaítas, los que vivían en Judá. Israelitas, los que vivían en el reino del norte. Samaritanos, los que se mezclaron con los cuteos. Y los judíos, los que volvieron del exilio. Ismael era el hijo de Agar y padre de las gentes del desierto. De él surgirían los pueblos árabes, Simran, Joksan, Medan, Madian, Uzbak y Suá, quienes eran hijos de Cétura. De ellos vinieron los nómadas del sur, entre los que destacan los madianitas. Es decir, que el pacto era tanto para judíos como para árabes. ¿Mucha gente para un mapa? No. Primero, porque los mapas de Dios caben todo el mundo. Todas las personas son hijos de Dios. Tengan las creencias, tradiciones o culturas que tengan. Un Sabrá en Yafo es hijo de Dios. Un ortodoxo judío en Mea Shekiram es hijo de Dios. También un Zuni de Amán y un Chili de Hezbollah. Segundo, porque la promesa habla de mucho más que de geografía. Habla de relación con Dios. Y todos, absolutamente todos, estamos llamados a disfrutar de esa relación, porque todos la necesitamos. Tercero, porque el pacto con Abraham es una oportunidad de encontrar un punto de coincidencia. En este sentido, Abraham aúna a cristianos, judíos y musulmanes en la fe. Esa fe sincera que al final termina por entregarte a la verdad. Tal y como aconteció con el patriarca, hoy Dios te propone un pacto donde los espacios son abiertos, donde la relación es viva y placentera, donde la fe te lleva a la convicción. Aprovecha la oportunidad y alíate con él. Esto fue Palpitando la Eternidad. Un devocional para jóvenes como tú y como yo. Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo.